Gracias por ver el video. Una rueda de prensa acompañada de parlamentarios de la bancada de Perú Posible es para anunciar la presentación de una moción respecto a un pedido de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre reabrir el caso de la matanza de los penales. Y además al formar parte y respetar también la parte o la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, nosotros consideramos y estamos convencidos, y por eso vamos a presentar y les estamos informando en este momento de este hecho, una solicitud cuya copia será distribuida al presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso, el congresista Heriberto Benítez, los congresistas presentes, la congresista Fabiola Morales, Unidad Nacional, el congresista Jorge Chávez y Lina Perú Posible, quien habla del congresista directivo portavoz de Perú Posible, el congresista Ernesto Herrera, así como los congresistas que no están presentes pero se adhieren a este pedido que consiste en invitar a la fiscal de la Nación a la Comisión de Derechos Humanos del Congreso para que en una presentación de informe, es decir, que no implica en lo absoluto ninguna interferencia en lo que son los principios de autonomía del Ministerio Público, informe cuál ha sido la acción o cuáles han sido las acciones tomadas por el Ministerio Público a raíz de dos sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de una última resolución en el mes de junio de este año, hace pocos días, respecto a que en el caso Durán y Ugarte, que se refiere a dos personas que fueron desaparecidas en uno de los penales de Lima durante los hechos ocurridos en junio de 1986, cuyos restos no han podido ser ubicados hasta el momento por sus familiares y porque no ha habido tampoco una acción del Estado para ubicarlos, lo que la sentencia manda es que el Poder Judicial conozca este caso, ubique a los responsables, establezca la sanción de acuerdo a ley, esto significa con todas las garantías del caso, y la última resolución de la Corte expresa en su primer punto que ha conocido del archivamiento de este caso en dos instancias del Ministerio Público, pero que sin embargo ellos consideran que deben requerir al Estado peruano que se inicie esta investigación, ellos señalan que no se está cumpliendo con el principio pacta sum servanda, que significa que todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido de buena fe. Esto significa entonces que si nosotros durante la dictadura dimos una batalla también multipartidaria, también democrática, como es la solicitud que hacemos el día de hoy y que vamos a presentar ante la Comisión de Derechos Humanos para que la Fiscal de la Nación informe el Estado de la situación del caso de los penales, específicamente el caso Durán y Ugarte, si hemos defendido que el Perú no se retire de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, si los representantes de Fujimori y Montesinos en el Congreso fueron defensores de obviar y dejar de lado las sentencias de esa Corte, esa misma Corte que ha ordenado la reapertura de casos tan graves como Barrios Altos, como Cantuta, como la inaplicabilidad de la ley de amnistía y también esa misma Corte que puede recibir de la Comisión Interamericana casos que no solamente tienen que ver con los derechos humanos, sino también con los derechos sociales y económicos que son también derechos humanos. En conclusión, lo que nosotros queremos y solicitamos es que de acuerdo a esta resolución del 13 de junio pasado, en donde se solicita, entre otras cosas, que el Estado peruano reabra las investigaciones, que el Poder Judicial conozca lo que no pudo conocer en todo este tiempo, estamos simplemente reafirmándonos en una vocación democrática, de cumplimiento de la ley, independientemente del mandato político o el gobierno que rija. Yo quiero informar que no está presente el congresista Walter Alejos, miembro de la Comisión de Derechos Humanos, pero se adhiere al pedido, lo mismo que el congresista Luis Iberico, la congresista Gloria Helfer, Luis Guerrero, Rafael Valencia Adongo, son adherentes a esta solicitud que busca justamente que nuestro Estado, efectivamente a través de los organismos judiciales correspondientes, pueda realmente investigar y buscar una sanción que lleve a la no repetición de estos hechos y sobre todo, por lo menos, a un mínimo consuelo, reconciliación con los familiares de estas dos personas que casualmente fueron absueltas por un tribunal peruano cuando ya habían desaparecido y hasta ahora están en esa misma situación, es decir, murieron en este caso y fueron absueltos después de muertos. Quiero reiterar que esta es una solicitud que busca que estos principios de observar las sentencias de cortes que ayudan a un país cuando el Poder Judicial no ha actuado bien o cuando se han cerrado investigaciones y esto ha afectado la voluntad de paz que tenemos y sobre todo de justicia, estamos en ese deber, no solo en ese derecho que está contemplado en la Constitución y es más, en el reglamento del Congreso en cuanto a las funciones de la Comisión de Derechos Humanos. Esta es en concreto la voluntad que nos ha unido hoy y yo dejo, por supuesto, en la palabra a los pobresistas presentes. Gracias. 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 Yo lo que quiero es manifestar de que los peruanos, este Parlamento y todos los partidos políticos hemos luchado por el retorno a nuestra democracia, pero también por la vuelta del Estado peruano a la Corte Interamericana y hemos votado en ese sentido, en este Congreso. El APRA fue uno de los partidos que participó con su lucha en toda esta gesta. Sin embargo, aquí hay un principio que nosotros queremos destacar, que el principio consiste en cumplir con acatar el mandato de la Corte Interamericana. Y con la actitud que acaba de describir la congresista Anel Townsend, el congresista del Castillo, lo que se pone es en tela de juicio el comportamiento ético, nuevamente, del partido aprista peruano, lo cual lamentamos y creo que es importante que ellos oficialmente le digan al país con ¿con quién están? ¿Están con la institucionalidad por la cual ellos lucharon conjuntamente con el pueblo peruano o solamente cuando les conviene apoyan y luchan por la democracia y la institucionalidad? Bueno, yo creo que en líneas generales ya está dicho todo, hemos informado por qué estamos aquí presentes, pero por mi parte quisiera remarcar que esta decisión que hemos tomado es una decisión multipartidaria en resguardo de lo que son los derechos humanos, porque hay, digamos, derechos que tienen que ver con la dignidad humana que no deben tener coloración política ni ideológica. Yo creo que en eso todos debemos estar de acuerdo y debemos apoyar todo lo que es en beneficio del resguardo de la vida y de la dignidad de las personas. Sabemos que lamentablemente nuestras democracias en América Latina no tienen la debida fuerza o a veces no han cuajado totalmente y como es lamentable, pues hemos tenido gobiernos como el gobierno pasado y algunos otros en la historia del Perú que lamentablemente han ido en contra de los derechos humanos y todo ello nos lleva a todos nosotros a confiar en determinados organismos supranacionales que puedan de alguna manera, digamos, hacer las veces de un organismo peruano, llámese Poder Judicial o algún otro organismo que lamentablemente a veces actúa de manera defectuosa. Entonces este es el sentir de todos nosotros que entre todos podamos ayudar a que la verdad salga a flote, sobre todo cuando esa verdad tiene que ver con algo tan importante como es el respeto a la vida y el respeto a los derechos ciudadanos y a los derechos humanos. Yo solamente quería agregar algo que me parece importante. Al menos la bancada tiene claro de que no estamos presidiendo a nadie. Lo que estamos tratando de establecer son valores éticos fundamentales para consolidar una democracia. Y la búsqueda de la verdad en ese sentido en el pasado para que no vuelva a suceder es importante. Por eso respaldamos plenamente esta iniciativa. Si hay alguna pregunta respecto a este tema, a este punto en concreto que estamos planteando y haciendo público, es decir, que la Comisión de Derechos Humanos, de acuerdo a cómo se lo faculta el reglamento del Congreso, pueda recibir el informe de la Fiscalía de la Nación en cuanto a el Estado de este caso que tiene una sentencia de fondo del año 2000, una sentencia de reparaciones del año 2001 y una última resolución de hace pocos días, de junio, respecto a la necesaria investigación que incluye, obviamente, la tarea de ubicar a dónde fueron, y dolorosamente es el caso, enterrados los restos también de estas dos personas que, como reitero, además ya desaparecidas o fueron absueltas luego de lo que ocurrió en los penales en Lima en 1986 y el Callao. Si hay alguna pregunta para nosotros, si no, estamos de todas maneras distribuyendo las copias del documento ingresado o que se va a ingresar a la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos con la adhesión de los congresistas que ya he mencionado y que van a colocar su firma, su adhesión y que lo han expresado así. Sí. Entonces, agradecemos a ustedes la atención que nos han brindado. Estaremos a la espera de las coordinaciones que puede hacer la Comisión de Derechos Humanos, su presidente, el congresista Benítez, para la presencia y el informe de la fiscal. Yo creo que aquí hay un representante del sur, pero creo que es importante destacar lo siguiente, que el gobierno desde que empezó anunció una política de diálogo y no ha cesado en eso. Lo que ha ocurrido en Arequipa con la Comisión de Alto Nivel no es otra cosa que la continuidad de una política de diálogo, porque lo concreto y lo cierto es que no ha habido en diez años, lamentablemente, una mínima posibilidad de que los trabajadores o de que los alcaldes o que las mujeres organizadas o que los empresarios, que los propios parlamentarios representantes departamentales, en general, que la sociedad civil, que los partidos políticos y la ciudadanía representada hayan tenido oportunidad, justamente está aquí el congresista abérico, oportunidad de encontrar de parte del gobierno una puerta abierta al diálogo. Yo ratifico lo que el presidente Toledo señaló el domingo pasado, antes de la creación de esta comisión e iniciativa del gobierno, señaló que efectivamente el gobierno era respetuoso los fallos judiciales, uno, y dos, que el gobierno lo que tenía era la voluntad de que el sur se desarrolle y de que haya inversiones. Yo solamente quiero añadir que es muy importante que las personas que han participado de actos violentos, que han dañado no solo la imagen del país, sino la infraestructura del mismo, se esfuercen hoy no solo por reconstruir físicamente esas áreas, sino por reconstruir esa confianza que no queremos que los turistas pierdan y que los propios inversionistas pierdan en nuestro país. Yo reitero que la voluntad es explicar mejor, indicar concretamente los beneficios de un instrumento para la lucha contra la pobreza. El único instrumento que el gobierno va a utilizar no es el de la privatización, pero es uno muy importante que está consignado en la ley de presupuesto que aprobamos por 69 votos, el año pasado, y que señala claramente que vamos a destinar el 50% de nuestras, de los logros de la privatización en infraestructura. Yo quiero señalar que el cobrecista ibérico estaba en la Comisión de Defensa y no ha podido expresarse sobre la solicitud respecto al otro tema, pero en todo caso preguntaron por el caso de la solución en Arequipa, ¿no? No sé si tú. Hay una pregunta, sí. Sí. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están amigos? Bienvenidos al especial de... ... ... ... ...